Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La Alcaldía Municipal y el Instituto Municipal para el Deporte sigue apoyando a los distintos deportistas de Santander de Quilichao. Esta vez les realizó un incentivo para que puedan costear gastos como uniformes y transportes. En el municipio de Santander de Quilichao hay varios deportistas que por sus bajos recursos económicos no pueden realizar sus prácticas deportivas de la mejor manera, porque muchas de ellas en ocasiones requieren desplazamientos a otros lugares, como es el caso de los deportistas de intercambio, los cuales requieren recursos con los cuales ellos no cuentan. Por tal motivo, la Administración Municipal les brinda su apoyo. Les coordinamos hace unos meses un intercambio a varios de ellos a Estados Unidos, apoyos que necesitan para transporte, también se los entregamos. La idea es que estas personas nos sirvan como referente, los vamos a llevar a algunos colegios, a algunas escuelas, para que ellos cuenten las experiencias y efectivamente podamos lograr que la juventud de Santander de Quilichao vaya por un mejor camino. Este apoyo económico lo estamos garantizando durante cinco meses del año. Hoy por trámites administrativos estamos cumpliendo, llevamos dos meses y el resto lo tienen totalmente garantizado. Esperamos con un esfuerzo administrativo financiero grande poder llegar a otros dos deportistas. Natalia Carabalí es una futbolista de Santander de Quilichao, la cual ya a temprana edad muestra sus dones en esta disciplina. Para ella el aporte de la Administración Municipal y el INDER es de vital importancia, porque con estos recursos puede costear gastos como transporte y uniformes. Es muy importante porque eso lo motiva a uno a seguir entrenando duro para llegar a ser grandes futbolistas. Los deportistas que quieran acceder a este tipo de apoyo por parte de la Administración Municipal y el INDER deben cumplir con ciertos requisitos. Que sean deportistas de alto rendimiento, que le hayan brindado al municipio y al departamento logros tanto a nivel nacional como internacional.